y hola mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren de maravilla nos encontramos en un nuevo vídeo para este hermoso canal igual amigos queremos mandar saludos para mister gatito para su hermano iván que el día de hoy 25 de noviembre 2021 cumple 10 años muchas felicidades a este amigo y a este seguidor si quieren hacer una felicitación a su cumpleaños no olviden mencionar melo antes y bueno amigos como siempre les digo no olvides darle like suscribirte si eres nuevo y compartir disfruten este skin de futura plus que se los hice con mucho cariño y suscríbanse para llegar a los mil suscriptores no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!